A ver, mi Katy, tengo entendido que fuiste a saludar, a visitar, a platicar con una señora que regala seguridad, que regala esperanza y sobre todo muchísima generosidad. Cuéntanos. Claro que sí, ¿no? Y es que normalmente cuando hablamos de microblading nos imaginamos las cejas, como decía nuestro querido Gus. Pero en realidad en esta ocasión no fueron las cejas, sino que fue un acto más bonito y un acto altruista. Microblading, una micropigmentación paramédica en la aureola. Pero quiero que lo vayas a ver para que vean un poquito de qué se trata. Vamos a ver. Hay muchas mujeres que han sido víctimas del cáncer de mama y por eso mismo han dejado de sentirse bien con ellas mismas. Hoy vamos a conocer un lugar y a una persona que les da una segunda oportunidad para sentirse mejor. Ella se llama Alejandra Tierrafría y nos da una oportunidad de mostrarnos su arte en micropigmentación paramédica. Familia, déjenme presentarles a Alejandra Tierrafría. Ella es una experta en micropigmentación paramédica. Alejandra, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata. Se trata de micropigmentación paramédica. Es una técnica que se usa similar a un tatuaje y es para ayudar a reconstruir cualquier afección que hay en la piel. Ok, cuéntanos un poquito de cómo se realiza este proceso. Tú que eres experta y tienes tantos años realizándolo. Se realiza con una máquina rotativa similar a un tatuaje, diferentes tipos de cartuchos y tintas, material desechable. Con eso me ayudo para poder hacer el procedimiento del complejo Areola-Pezón con mi técnica Butterfly, que es una técnica hiperrealista para todas las mujeres sobrevivientes del cáncer. Les hago el dibujo, el tatuaje del Areola y el Pezón en una forma tridimensional para que ellas se sientan mejor. ¿Cómo te sientes tú de apoyar a tantas mujeres a que ellas se sientan mejor con ellas mismas? Es una gran satisfacción poder ayudar, poder aportar un granito de arena a todas aquellas mujeres sobrevivientes del cáncer. Es realmente una emoción verlas al espejo sonreír y a veces llorar también de emoción. Ojalá pudiéramos llegar a muchísimas más mujeres para poder seguirlas ayudando. Es una labor altruista totalmente, es gratuita para las mujeres sobrevivientes del cáncer. Tenemos una campaña nacional en diferentes estados de la República. Contáctenme si quieren más información. Familia, ahora déjenme presentarles a Brenda. Brenda es sobreviviente de cáncer de mama. Y ya se realizó el procedimiento de micropigmentación paramédica. Brenda, ¿cómo te sientes tú después de haberte realizado eso que cambió tu vida? Pues la verdad muy contenta. Es algo que cambia totalmente tu vida. El verte al espejo después de una cirugía pues es impactante. Pero con este procedimiento y esta técnica ayuda mucho a que veas otra vez frente al espejo lo que veías antes. ¿Me permites darte un abrazo? De verdad te admiramos muchísimo. Eres una mujer muy valiente. Y el haber recibido este proceso fue más valiente todavía. Y Ale, de verdad que labor tan bonita, familia. Estoy encantadísima de haberlo conocido. Ahora sí regreso con ustedes allá al Foro de Estad del Sol. Qué bárbaro, qué bonito conocer a Ale. Y uno piensa que cuando das algo a los demás es un regalo para ellos. En realidad es regalo para los otros mismos. Claro que sí, no, y el amor que hace. Y hay muchas mujeres que por cierto pueden escribirle, pueden seguirle en redes sociales. Por si ellas han pasado por este proceso, se pueden acercar. Y ellas también empoderarse, agarrarse como de ese amor a ellas mismas y llenarse de autoestima, lo que está haciendo Alejandra con su trabajo. Qué bonito esto que hiciste, Capita. ¡Gracias por ver el video!